¿Cómo están? Ingresamos al estudio de CNN Tiempo. Comenzamos un nuevo capítulo en este día viernes 30 de junio, tarde de viernes, a puertas de un nuevo fin de semana que trae consigo también el inicio del séptimo mes del año. Vamos a hacer un análisis de lo que fue el mes de junio mediante este sistema frontal tan intenso que vivimos hace una semana atrás, pero también vamos a proyectar el mes de julio todo eso ahora en CNN Tiempo por CNN Chile. Les decía yo, vamos a comenzar el programa haciendo un análisis de lo que fue el mes de junio con precipitaciones muy intensas, sobre todo durante las últimas jornadas que dejaron imágenes como las que estamos revisando precisamente a esta hora en la pantalla de CNN Tiempo. Pero atención, con lo que tenemos escrito en nuestro reproductor de caracteres, se pronostica un nuevo río atmosférico en la zona sur de nuestro país. ¿De qué se trata? ¿Llega o no llega al centro sur? Bueno, de todo eso vamos a conversar durante esta tarde con nuestra amiga, la panelista Pamela Enríquez, meteoróloga de Meteorred, a quien vemos en la pantalla de CNN Tiempo. ¿Cómo has estado, Pamela? Qué gusto volver a verte. Hola, José Miguel, el gusto es mío también, muy contenta de estar nuevamente aquí tras las pantallas de CNN Tiempo. Un saludo también a todos los que nos están viendo. Por supuesto, y canales digitales abiertos, hashtag CNN Tiempo, justamente acá en el costado superior de nuestra pantalla para que nos manden preguntas y vamos conversando todos los temas que queremos poner sobre la mesa. Lo que decíamos en la presentación, hagamos una evaluación de junio, Pamela. Obviamente, el sistema frontal es el hecho protagonista del mes de junio que sucedió hace exactamente una semana atrás, pero también así hubo otros momentos, otros sistemas frontales también en el sur y en el centro sur de nuestro país durante el sexto mes del año. ¿Verdad, Pamela? Claro que sí. Pues junio fue bastante diferente a lo que veníamos ya tomando, presenciando hace varios años, ya con alguna incidencia del niño, más calor, ¿no es cierto?, en este Pacífico Central y eso también ha provocado que haya muchas más lluvias, más generación, ¿no es cierto?, nubosidad y que ha provocado también más precipitaciones. Hemos tenido varios trenes de sistemas frontales por la Patagonia y uno de ellos fue justamente lo que tú comentas, que dejó esta gran cantidad de problemas en la zona central, principalmente, producto de este nuevo término que quizás hace unas décadas ya está dentro de todo el tecnicismo meteorológico, pero para la ciudadanía ha sido bastante nuevo conocer esto de los ríos atmosféricos, que llegó, pero con una intensidad bastante importante, dejando casi 900 milímetros en ciertas regiones, o sea, ciertas ciudades, por ejemplo, del Maule, ¿no? ¿Llegó para quedarse?, ¿al menos este invierno? Llegó para quedarse, llegó para quedarse y efectivamente los ríos atmosféricos son bastante normales. En el sur, cuando suele llover bastante, la mayoría de las veces están asociados a ríos atmosféricos, pero como obviamente las personas que vienen del sur están más acostumbradas y uno entiende que allá llueve más que en ciertos sectores, no se toma tan en cuenta. Esta ocasión, este río atmosférico fue diferente porque llegó con otras características, se acopló a un sistema frontal más cálido, se quedó ahí harto rato, se demoró en entrar y se fue directo a la zona central y podría, por supuesto, ocurrir nuevamente, porque también estamos viendo que el Pacífico Central, como mencionaba hace rato, se está calentando, está generando mayor humedad, esa humedad debe salir un poco, ¿no es cierto?, para estabilizar ahí la atmósfera a otros sectores y por supuesto que nosotros estamos ahí cerquita, puede llegar, son varios kilómetros los que los conducen, pero estos bracitos ahí de río atmosférico están justamente en dirección a nuestro país. Y tú decías, Pamela Enríquez, meteoróloga de Meteorred, llegó para quedarse y sobre eso es sumamente importante que la ciudadanía entienda a cabalidad, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de río atmosférico? Vamos a proyectar una lámina que hemos preparado, que precisamente nos da cuenta de aquello y que además nos introduce, Pamela, en el río atmosférico que se viene acercando a nuestro territorio. Tú nos cuentas en qué consiste esta lámina y cuáles son las principales diferencias respecto al río atmosférico que afectó o que estuvo en nuestro territorio durante la semana anterior, hace una semana exactamente. Hace una semana, exacto. Mira, quiero comentar primero que nada que esta lámina es de la Dirección Meteorológica de Chile, ellos tienen un blog donde explican en detalle respecto a estos fenómenos y aquí tenemos un río atmosférico bastante típico, que es este brazo que yo comentaba de humedad, que bien lo dice el nombre, es un río que transporta vapor de agua o humedad desde el Pacífico Central. Lo que se representa en color rojo. Color rojo, exactamente. Mientras más rojo es mayor humedad. Amarillo ahí, la humedad es un poco menor. Y podemos ver que en esta ocasión, que es un río atmosférico, digamos, típico, se acopla a un sistema frontal frío. ¿Ya? Entonces, al tocar ahí... Sí, súper bien. Al tocar el territorio, deja esta precipitación. ¿Sí? ¿Ahí sí? Sí. Perfecto. Dale. Ok. Entonces, te comentaba que este, como río atmosférico más típico, al chocar ahí en el continente, descarga su precipitación y además viene a la mano con un sistema frontal frío, que es lo que comúnmente podemos ver cuando llueve intensamente en el sur del país. A diferencia, José Miguel, de lo que ocurrió la vez anterior, el río atmosférico se acopló a la parte cálida del sistema. Vemos ahí una parte cálida en rojo y, por supuesto, que generó mucha más humedad, mucha más precipitación y además era muy zonal. Llegó directamente hacia la zona central, dejando lo que todos podemos ver. Así es, así es. Y además, que algo muy relevante, que es lo que provocó la mayor cantidad de problemas, es que la isoterma cero, al estar todo esto tan cálido, la isoterma cero se elevó mucho en la cordillera y, por supuesto, que llovió lugares donde debía nevar. Exactamente. Sí, te escucho. Exacto. Ahora Julio llega también de la mano, no solo con esta cantidad de memes, sino que llega de la mano con un nuevo río atmosférico, ¿no es cierto? Y este río atmosférico será como la lámina ahí que nos indica, un río atmosférico que se tomará de la mano del sistema frontal frío. Por lo tanto, la isoterma cero no estará baja, o sea, perdón, no estará alta, sino más bien baja. Así que también podríamos tener algunos sectores con nieve, principalmente en la cordillera. Perfecto, Pamela. Para ir profundizando y yendo al detalle de lo que tú nos anunciabas recién, vamos a mostrar otro mapa que tú también nos has hecho llegar, precisamente que nos da cuenta del ingreso de este río atmosférico y ahí salta claramente una diferencia respecto a la anterior. La posición en la que ingresa al continente es totalmente distinta. El río atmosférico de la semana pasada ingresaba más perpendicular o chocaba directamente con el continente. Este tiene otra manera de ingresar al territorio. Se nota también en el núcleo que no hay una presencia tan grande del color rojo, que es el que representa la concentración mayor de humedad, que es precisamente lo que tú nos explicabas recién. Pero para llevar todo lo que hemos conversado, Pamela, luego de revisar la lámina de la dirección meteorológica y ahora este mapa de Meteorred, ¿en qué territorios va a llover y desde cuánto? Y además de cuántos milímetros estamos hablando, para llevarlo a la práctica, todo lo que hemos conversado. Claro que sí, así pueden notar también la diferencia de precipitación. Bueno, Julio, como te decía, aparte con esto, un sistema frontal, el río atmosférico, durante la madrugada y mañana del sábado, debería partir por la región de Aysén. En esta ocasión Aysén será la región que tenga mayor cantidad de precipitación. Yo diría que entre unos 100 y 150 milímetros incluso podría acumular. Exactamente. Luego de eso, este avance del sistema frontal, que por lo demás, José Miguel, viene con bastante viento. Al ingresar este sistema traerá viento entre 90 y 110 kilómetros por hora, las rachas, durante el sábado. Ya, así es que no solamente podríamos decir que son intensas lluvias, sino que por la escala de viento, sobre 60 kilómetros por hora, podemos hablar que viene con características de temporal. Así es, y efectivamente, Aysén va a subir a los lagos, a los ríos y hasta ahí va a estar el viento bastante intenso también, entre los ríos y Aysén. Así que ahí vamos a tener la mayor cantidad de precipitación y de viento durante el sábado principalmente. ¿Y el centro sur? Después de eso, debería llegar poco a poco, en la madrugada del domingo, ya al vio vio, pero ahí la precipitación va a ser menor. Por eso te comentaba, por ejemplo, Aysén, que va a registrar entre 100 a 150 milímetros aproximadamente. Ustedes pueden ver que esto disminuye posteriormente en los lagos y los ríos, entre 60 y 90 milímetros, y después la Araucanía y el vio vio entre 30 y 50. Ahí pueden ver que va disminuyendo la cantidad de precipitaciones y la mayor cantidad asociada al río atmosférico y sistema frontal va a estar entre el sur del vio vio y Aysén. Ahí es donde se va a registrar, por supuesto, esta cantidad de milímetros que acabo de mencionar. Tenemos el último mapa que lo vamos a proyectar y mientras lo vemos, te pregunto por la región del Maule y el sur de la región de O'Higgins, Pamela. ¿Precipitaciones también, tal vez en menor intensidad? Así es, pues. Va a ser en menor intensidad el día domingo. Debería llegar hasta el vio vio, en la madrugada, y mantenerse ahí durante el día, porque además de eso viene área de inestabilidad. Como tú sabes, después de los sistemas frontales aparece esta nubosidad dispersa, que incluso a veces deja más lluvia que el mismo sistema frontal, pero entre 5 a 10 milímetros se esperan en el Maule, en O'Higgins, entre 0 y 10, yo diría menos de 10. Rancagua, por ejemplo, no va a tener lluvias. Así es que desde el sur de la región de O'Higgins podríamos tener algo de precipitación, pero bastante débil. Así es que no hay que preocuparse en ese sentido de acumular muchas más lluvias con este suelo saturado que tiene el Maule, por ejemplo, no va a ser tanta la precipitación. De carácter débil. Entonces, entre 0 y 10 en el sur de la región de O'Higgins, aproximadamente de 10 a 20 en el Maule, y más o menos entre 40 y 50 en el vio vio, con mayor intensidad hacia el sur de la región del vio vio, y también hasta la región de Aysén, que podrían llegar a los 100 o 110 milímetros de agua caída, como decía Pamela Enríquez. ¿Buen resumen, Pamela? Ahí resumí un poco las últimas respuestas, ¿no? Sí, perfecto. Ya, Pamela, te quiero agradecer una vez más la conversación, la conexión con Zen en el tiempo. Sigamos hablando durante el fin de semana para ir haciendo la proyección y, por supuesto, nos ponemos en contacto una vez más durante la próxima semana para seguir actualizando, porque Julio no solo viene con memes, al parecer viene con lluvias también, como decía la Pamela Enríquez. Gracias, Pamela, que tengas buen fin de semana. Igualmente a ustedes, que estén muy bien. Chau, José Miguel, nos vemos. Chau, Pamela. Gracias.